Báilame, baby si bailamos es mejor acostar Bésame, baby si los besos no te alcanzan nos vamos Báilame, baby si te llevo llega más rapidito Cómeme, cómeme Báilame, baby si te llevo llega más rapidito Báilame, baby si te llevo llega más rapidito Báilame, baby si te llevo llega más rapidito